Sean todos bienvenidos en esta emisión de martes 17 de octubre del 2017 en la hora del taxista en la comunidad virtual de la ANAPI. La asociación nacionalfiscalistas.net hace, y bien como ustedes logran apreciar en esta presentación, y como ya lo comentó Sanfín, practicaremos acerca de la discrepancia fiscal. Hoy que el tema es electrónico, hoy que el enfoque que da la autoridad para fiscalizar será propiamente también a través de estos medios electrónicos y que tendremos que estar reparados, no tanto en el ánimo de la persona moral, porque al finalizar nos vamos a dar cuenta que quien sufre todo ese control, o sufre este descontrol, es la persona física. Y para ello tenemos que considerar varias premisas o varios puntos que todavía hoy nos sigue atacando. Nos ataca solamente el hecho de pensar que hay cuentas fiscales y cuentas no fiscales, porque yo tengo operaciones pequeñas, mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos, la autoridad no le va a hacer nada. Creo que hoy está por lo más decir que cuando la autoridad dice en el 53B de Código Fiscal de la Federación que tendrá a bien esta revisión electrónica, todos estamos expuestos a este fenómeno o a esta presunción de discrepancia fiscal. Quiero, antes de iniciar con la materia de esta plática del día de hoy, saludar a todos ustedes que nos acompañan en esta emisión de La Amadora del Taxista. Saludo con mucho agrado a Aida Hernández, Amanda, Ana, Petty, Silvia, Chuyita, Claudio, David, Sly, Felipe, Loma Bonita, Fernando, Guillermo, Héctor, Julio, Laura, Liz, Lucero, Baitruz, Miguel, Silvia y T4849. Dejan a traer ustedes una excelente tarde. Y bien, estamos entonces iniciando con este procedimiento de la discrepancia fiscal, que como tú y yo sabemos, bueno, aquí está la presentación del servidor, vamos a entrar en materia, como tú y yo sabemos, esto lo encontramos en el título cuarto, disposiciones generales, esto para las personas físicas. Quiere decir entonces que al no estar ubicado en un capítulo específico, ya sea salario, cliente, salida profesional, o corramiento de uso de oro temporal, hasta demás ingresos, no quiere decir que no está aplicado de manera específica o de manera particular, sino que le está aplicando a todas las personas físicas. Y así, es como el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, nos está diciendo y sobre todo, nos está señalando lo siguiente, y observa como hay algunos énfasis en los cuales vamos a comentar, si tú has tenido una experiencia, si has tenido algún comentario por parte de los clientes o de algún otro colega, bueno, hagamos una interacción con la finalidad de que podamos entre todos, como es el propósito de la GANER, difundir la cultura fiscal en México. Así, el artículo 91 dice a la letra, las personas físicas podrán, porque es una facultad que está teniendo la autoridad fiscal, no está diciendo propiamente que deberán, sino que, como veremos más adelante, será un conjunto de información que la autoridad tiene para estos efectos. Y entonces, si hay comportamientos, si hay indicadores que a la autoridad fiscal no le satisfacen, ya ahora desde el punto de vista objetivo, sino con el punto de vista objetivo, entonces, tú y yo podremos ser objetos de este procedimiento de discrepancia fiscal. Entonces, continúo. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal, y aquí viene la consecuencia en cuando se da la posibilidad de ese procedimiento. Cuando la autoridad compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar. Aquí tenemos entonces dos tipos de situaciones, a saber, una de ellas es que el contribuyente presentó o declaró ingresos, y el otro, que el contribuyente no declaró esos ingresos. Y esto, desde luego, viene a provocar la comporta del concepto de erogaciones, que no necesariamente son deducciones autorizadas. Lo veremos ya en breve a qué refiere el procedimiento de esta discrepancia fiscal. Entonces, necesito, en primer lugar, identificar que no se trata de un ejercicio fiscal, se trata de un año de calendario. Y en el año de calendario podría suceder, fíjate muy bien, podría suceder que las erogaciones son superiores a los ingresos declarados o los que hubiere correspondido declarar. Entonces, yo necesito, en primer lugar, comprender que es un año de calendario. No puedo pensar entonces que hoy una persona física se inscribe en el RPC, modifica su situación fiscal, hoy, 17 de octubre del 2017, y diga, oye Mario, pero fíjate que de octubre al mes de diciembre, no utilidades en 30 mil pesos, pague el impuesto. Ah, sí. Pero, ¿qué hiciste del 16 de octubre hacia el 1 de enero de este 2017? Posiblemente compraste una casa, posiblemente compraste un automóvil, tuviste depósitos en cuentas bancarias, que veremos a continuación, refiere, precisamente, al concepto de erogaciones para efectos de este procedimiento de la discrepancia fiscal. Por ello, si alguna persona física, si algún emprendedor, si algún empresario nos está acompañando en la modalidad tiempo real o modalidad trabajada, le sugiero y le recomiendo ampliamente verificar qué fue lo que ocurrió en el año de calendario 2017. Y, nuevamente, como señalamos, son dos tipos de ingresos los declarados o los que hubiere correspondido declarar. ¿Y cómo es que la autoridad se da cuenta de esta presunción? Bueno, vamos a ver más adelante, viene del último párrafo del artículo 91. Pero dice que la autoridad se podrá hacer de mucha información de diferentes fuentes o de diferentes alternativas. Mira cómo tenemos acá una pequeña radiografía, tenemos aquí un pequeño diagrama de esas fuentes de cómo la autoridad obtiene información, bueno, ya sea a través de PATCA, ya sea a través del Servicio Público, vehículos, Comisión Nacional de la Calle de Valores, CFDIs, la contabilidad, y otros conceptos que por ahí se están dando, cómo es la información de vuelos, porque son signos de actividad económica que tiene el contribuyente, en ese caso una persona física, y se van generando algunas cédulas donde la autoridad recaba esa información y dice, oye, si es cierto, de ingresos estuvo 100, de deducciones estuvo 70, utilidad o base de impuestos 30, pero no me voy solamente sobre deducciones, sino que también me voy con el concepto de las erogaciones. Así, hablando de este cuadro, de este resumen, mira cómo la autoridad, si lo alcanzas a apreciar, tiene esta cédula de irregularidades, en donde el contribuyente, en su declaración anual, tiene saldo a pagar cero, por otra parte, tiene inmuebles adquiridos, por algunos millones de pesos, tiene vehículos adquiridos, igual, pensemos, por millones de pesos, cuentas bancarias, con montos importantes, montos representativos, y el tema de la emisión del CFDI, que naturalmente la autoridad podría tomar los más representativos, o los más importantes, para tener una muestra, o tener un indicio, de que este contribuyente, está en la presunción, de discrepancia fiscal. ¿Y por qué hablar de la presunción? Porque entonces, el contribuyente, tendría ahora, la obligación, de aclarar, por qué la autoridad, presume esto, y en todo caso, desvirtual. Seguimos con este estudio, del artículo 91, donde, a juicio de la autoridad, se están dando, a conocer, los conceptos, o los alcances, propiamente, de la erogación. Dice el artículo 91, para tal efecto, también se considerarán, erogaciones, efectuadas, por cualquier persona física, las consistentes, en gastos, adquisiciones, de bienes, y depósitos, en cuentas bancarias, en inversiones financieras, o tarjetas, de crédito. Porque, como te estoy, señalando, y creo que estarás, de acuerdo conmigo, hablar de discrepancia fiscal, en materia de erogaciones, no solamente, se refiere, a las deducciones, como tal, sino que, comprende, a los gastos, a las adquisiciones, de bienes, y depósitos, del Estado financiero. Oye Mario, pero, yo compré, este inmueble, o este, o tengo este, este concepto, por 100 mil pesos, pagado en efectivo, y no le estoy dando, efecto deducible. Estoy de acuerdo, para la determinación, del impuesto, que le corresponde, al capítulo, por el cual, estés obligado, a pagar el impuesto, de la renta. Sin embargo, para este procedimiento, de presunción, de discrepancia fiscal, entonces, se está comprendiendo, que este concepto, no deducible, por 100 mil pesos, se considera, una erogación, al cero gasto. Y, tú también, recordarás, la práctica, o el tema, muy común, que llegamos a tener, o escuchar, de los empresarios, es que yo tengo una cuenta, en aquel banco, que es amarillo con azul, que es muy, muy comercial, y pues ahí me dijeron, que con 500 pesos, con 1000 pesos, puedo abrir mi cuenta de ahorro, y no va a suceder, absolutamente nada. Bueno, ¿qué posición preocuparía más? La del contribuyente, que está inscrito, en el RFC, con base a los 17, del Código Fiscal, de la Federación, o aquel contribuyente, que no está inscrito, debiendo de, estarlo, y ahora, abrimos un tercer grupo, de contribuyentes, que no está obligado, a inscribirse al RFC, y tiene operaciones, con citadas financieras, o no, como es el caso, del efecto producido, por las cartas de invitación, por depósitos, en efectivo, que ya vienen, y que, con base a la cuarta resolución, de modificaciones, a la resolución, y se dena fiscal, para el 2017, ya tendríamos entonces, en caso de que nos llegue, esa carta de invitación, que aclarar, a más tardar, en marzo del 2017. Bien, entonces, tenemos estos tres grupos, de contribuyentes, que antes, fíjate muy bien, y voy a regresar, antes, de llevar a cabo, la presentación, de la declaración, anual, porque acá, habla el artículo, 91, de erogaciones, que son mayores, en relación, a los ingresos declarados, en donde, en la declaración anual, o los que hubiere, correspondido, declarar, no me dejarás mentir, estimado, amigo, de la comunidad virtual, de Ana General, que cuando, estamos en los meses, de marzo, meses de abril, se acerca la persona física, se acerca el contribuyente, y nos dice, contador, requiero, de favor, que me labores, y que me presentes, la declaración anual, del impuesto, sobre la renta, de personas físicas, del ejercicio, 2017, ya estamos, adelantándonos un poco, en marzo, abril, 2018, bien, y entonces, con nosotros, tenemos un concepto, general, de que la declaración anual, no es solamente, cumplir con el artículo, 150 y 151, de la ley, del impuesto, sobre la renta, o en todo caso, aplicar los pagos provisionales, y los impuestos, retenidos que correspondan, sino que vamos allá, porque hay conceptos, que se deben informar, conceptos, que se deben declarar, y si bien, es cierto, son exentos, también tendrían, que se presenten, en la declaración anual, tal como señala, el artículo 93, en su antepenúltimo párrafo, entonces, yo les digo, oye, empresario, oye, persona física, tendríamos que, elaborar, este estudio, tendríamos que, elaborar, este análisis, y pensamos, que voy a decir, una cantidad, y tú dime, si estoy muy frío, si estoy muy, si estoy tibio, si estoy muy caliente, en relación, a lo que pudiera costar, este estudio, o este diagnóstico, antes, de hablar, de la presentación, de la declaración anual, y entonces, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Necesito corroborar, tu situación fiscal, para no estar en este espacio fiscal, y de entrada, ese estudio, te va a costar, tres mil pesos, pensemos, una cantidad, bien, y para ello, voy a requerir, que me des, estados de puerto bancarios, tu contraseña, para identificar, los CFDIs, que me labores, o que me llenes, este cuestionario, que yo te voy a dar, para conocer, si enacenaste algún inmueble, si tienes cuentas bancarias, de cheques, cuentas bancarias, de contajetas de crédito, de servicios, si tienes ahí, CFDIs, inmuebles, tienes muébiles, automóviles, que hayas adquirido, y que no sea dinero tuyo, préstamos, que hayas recibido, un diagnóstico, vía cuestionario, que le permita, a la persona física, a través del trabajo, del contador, conocer que trabajo, se está realizando, de manera adecuada, y cuál será, la posible respuesta, el cliente, o el contribuyente, no contador, yo solo quiero, que mira, aquí está la constancia, de retenciones, que me dio, mi patrón, en el caso de asalariados, mira, aquí están, los pagos provisionales, que me presentaron, en el SAT, y mira, la verdad, yo no tengo tiempo, para hacer filas, en el mes de marzo, abril, para ir al SAT, y que me haga la declaración, normal, hazlo poco, y te atento los gastos, bueno, bueno, aquí, va a depender mucho, y si me permite la expresión, del tamaño del refresco, ¿sí? Y cuando digo del tamaño, no me refiero, a que, la actividad, aunque sea mínima, también el refresco, será menor, no, 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 sino que tú, como contador, tendrías que entonces, hacerle saber, a esta persona física, la presunción, que vimos, en el primer barco, del artículo 91, de la ley del impuesto, sobre la renta, porque pensemos, en el mejor, de los casos, para la persona física, en el corto plazo, pero en el peor, en el mediano, o largo plazo, oye, resulta, que tiene, impuestos, sobre la renta, del ejercicio, 10 mil, retenciones efectuadas, por el patrón, también, 10 mil pesos, pero, se agregan, o se dan a conocer, en el declaración, que existen, deducciones personales, y, estímulo fiscal, por el pago, de colecturas, bien, entonces, lo que hace, el contribuyente, se pone feliz, y dice, contador, pensemos, que la devolución, se da de 100 mil pesos, te voy a dar, el 20%, si, se cobra la devolución, y, esa es otra práctica, que también, pues sabemos, que no es correcta, en el sentido, en el ánimo, de que no estaría, condicionado, el pago del honorario, hasta que se, se condicione, la devolución efectiva, en la cuenta del contribuyente, pero, pensemos, que así se llegara a manejar, está bien, me pongo a trabajar, me pongo a, a visualizar, la declaración, de la, la constancia, las retenciones, de los billetes personales, y me llevo, una hora, si gustas, y ya está, le devuelven al contribuyente, los 6 mil pesos, o lo que tú quieras, 20% te pagan, mil doscientos pesos, y, lo vas a gastar con la familia, y todos felices y contentos, la persona física, igual, ya dijo, mira, el SAT, si devuelve, y devuelve, la, resulta, que en el proceso, de la verificación, o cruce de información, por parte de la autoridad fiscal, con base, en la cédula, que vimos, en la diapositiva anterior, encuentra, un diagnóstico, pensemos, no similar, pero si con indicios, de operaciones, que no fueron declaradas, y que esto, configuraría, la discrepancia, fiscal, y resulta, que la autoridad, ejerce facultades de comprobación, y le dice al contribuyente, sabes que, con base, en la información, que obre, en tu poder, detectamos, que tienes un informe, o la red a cargo, de 50 mil pesos, y, con base, también, a la devolución, que se te dio, en el mes de abril, tienes que devolverlo, con recargos, y actualizaciones, más la multa, a la que haya lugar, que corresponderá, entonces, el contribuyente, nos busque nuevamente, y hagamos las aclaraciones, o la aportación, de pruebas, veo a él, y Pachuca dice, tiene la mala costumbre, de sólo, enterar, lo que tienen dado, de alta, entrezar, y por más que, si les dices, no quieren declarar, lo demás, pero, se lo vamos a informar, su obligación, y derecho, esto, es correcto, y coincido, contigo, plenamente, perdón, a Relly de Pachuca, porque, este trabajo, si, la declaración anual, no es, sumar, costar, multiplicar, y dividir, o solamente, crear el formulario, sino que tiene, un alcance, como te comentaba, más profundo, bien, tenemos entonces, o ya visualizamos, el alcance, de la palabra, erogación, no solamente, son gas, no solamente, deducibles, sino que, los repósitos, en las cuentas, bancarias, cuando yo hablo, de una tanda, cuando yo hablo, de que, oye, prezame tu cuenta bancaria, porque me van a depositar, eso no, oye, necesito una computadora, por favor, prezame tu cuenta bancaria, de crédito, y que yo le voy a ir consultando, tampoco, porque esto, genera, erogaciones, que pueden ser superiores, a los ingresos declarados, o a los ingresos que le corresponden, declarar, al conduto, veamos, veamos también, que dice, o que relaciona, al concepto, de, erogaciones, las erogaciones, referidas, en el párrafo anterior, se presumirán, ingresos, cuando se trate, de personas físicas, que no estén inscritos, en el, registro federal, de contribuyentes, primer, supuesto, entonces, si tengo depósitos, hechos en cuentas bancarias, y no estoy inscrito, en el RPC, son erogaciones, automáticamente, porque, si no estoy inscrito, ingreso declarado, cero, con erogaciones, mil, entonces, la discrepancia, es de, mil pesos, o bien, que estándolo, no presenten, las declaraciones, a las que están obligados, o que aún presentándolas, declaren, ingresos menores, a las erogaciones, referidas, observa, entonces, estimado amigo, y colega, que nos acompañas, en la sala virtual, de la, asociación nacional, de fiscalistas, punto, net, a, c, cuando dice, no presentes, las declaraciones, a las que estás obligado, todo acuerdo, o que el ingreso, es cero, y dice, o que aún presentándolas, que tú hayas presentado, tu declaración, anual, los ingresos, declarados, son inferiores, o menores, no a tus deducciones, buscando el concepto, de la pérdida, no, sino, a las erogaciones, que nuevamente, son gastos, son, inversiones, y depósitos, en cuantas bancarias, o, para qué, para qué, para qué, para qué, tratándose, de contribuyentes, que tributen, en el capítulo primero, del título cuarto, a quien, está hablando, a los, asalariados, de la presión, de ley, y que no estén obligados, a presentar, declaración, anual, porque, tuve ingresos, inferiores, a 400 mil pesos, solamente salarios, y, se considerarán, como ingresos, declarados, los manifestados, por sujetos, que efectúen, la, retención, retención, pero, si, está salariado, tiene, erogaciones, que son superiores, a estos ingresos, que le hubieren, correspondido, declarar, al trabajador, pero, que el patrón, lo efectuó, vía, retención, seguimos, con las erogaciones, dice, no se tomarán, en consideración, los depósitos, que el contribuyente, efectúen, en cuentas, que no sean, propias, que califiquen, como erogaciones, en los términos, de este artículo, cuando, el contribuyente, demuestre, que dicho depósito, se hizo como pago, por la adquisición, de bienes, o de servicios, o como contraprestación, para el otorgamiento, del uso, o coste temporal, de bienes, o para realizar, inversiones financieras, me detengo ahí, yo tengo un depósito, que proviene, de ventas de mercancías, proviene, de prestaciones de servicios, proviene, del otorgamiento, del uso, o coste temporal, de bienes, entonces, eso, no se considera, como una erogación, porque se supone, que estoy declarando, el impuesto, para esta operación, entonces, no me debería, de preocupar, en este sentido, continúo, me quedé, por acá, ni los traspasos, entre cuentas, del contribuyente, pero, ¿cuál traspaso? A, pensemos, lo siguiente, yo tengo la cuenta bancaria, A, y tengo la cuenta bancaria, B, dice, si A, le transfiere, a la cuenta B, esto, no se considera, una erogación, para defectos, de la disperpancia fiscal, sin embargo, podríamos pensar, entonces, o yo te preguntaría, ¿cómo se financió, la cuenta bancaria, A, porque si proviene, de depósitos, por ventas, servicios, o el arreglamento, no hay, erogación, pero si me dices, oye, es que esta cuenta, se financió, con, tantas, flores de la abundancia, y otros conceptos, ahí, que existen, y de aquí, lo paso, para la cuenta B, este, no se considera, erogación, los depósitos, que tenga, pero, este sí, por ello, hay que tener, mucho cuidado, de cómo estamos, conectando, cómo estamos, conceptualizando, el tema, de los depósitos, en las cuentas, bancarias, dice también, tampoco se considera, erogación, los traspasos, a cuentas, de su cónyuge, ni de sus, ascendientes, o descendientes, en línea recta, en primer grado, esto entonces, va a decir, otra vez, aquí está, el esposo, aquí está, la esposa, si el esposo, hace depósitos, o, traspasos, fíjate también, cómo lo dice, traspasos, no dice depósitos, ni los traspasos, entre cuentas, del contribuyente, o a cuentas, de su cónyuge, este, que los depósitos, reciben la cónyuge, no se considera, para los efectos, como una erogación, en materia, de la discrepancia, fiscal, pero, entonces, pregunto, nuevamente, el esposo, de dónde, obtuvo, los recursos, o cómo, financió, la cuenta bancaria, esto es importante, para el ejecutor, y lo mismo, para ascendientes, descendientes, en línea recta, o en primer grado, pensamos lo siguiente, el esposo, y el esposo, el esposo, hace transferencias, de fondos, por 200.000, hasta el esposo, pensemos, a lo mejor, de gasto, o, una donación, un regalo, si bien es cierto, lo hace, vía transferencia, electrónica, de fondos, para el esposo, no se le va a considerar, una erogación, en la cual, se pueda presumir, el esposo fiscal, pero, la esposa, tendría que tener, mucho cuidado, porque si no tiene, actividad económica, la autoridad, podría decir, oye, y estos ingresos, de dónde, se están obteniendo, así, me lo dio, mi hijo, ok, no, estaba, a presentar, la declaración, anual, a ver, hago una pausa, estamos bien, con el audio, con el video, observo que Silvia, dice que se, que se pasó, estamos bien, estamos bien, estimados, amigos, todo bien, correcto, continuamos, entonces, para la esposa, no se le configura, discrepancia fiscal, por las donaciones, pero, podríamos, entonces, caer en la duda, que representan, los cienes, material fiscal, si no está obligada, a presentar declaración, anual, que requiere, el esposo y la esposa, se le da el contrato, de la donación, guardar las transferencias, de fondos, guardar los datos, de depósito, para, y también, tener las dos cuentas, y estados de cuenta, con la finalidad, de poder soportar, que mira, aquí está nuestro, flujo del efectivo, yo esposo, ya pagué el impuesto, vía, en retenciones, por salarios, o vía, actividad empresarial, y esto, ya se salió a la esposa, pensemos en otro caso, en donde, el esposo, hace igual, la donación, o da el gasto, de la, de la, de la comida, de la precena, valga, y, la esposa, si está, de alta, bien, aquí lo que podría, ocurrir, es que, se va a generar, una discapacidad fiscal, porque la persona física, la esposa, tiene salarios, o tiene actividad empresarial, que están, eh, procesados los ingresos, en el estado de cuenta bancario, con CFDI, versión 3, 2, 3, 3, por ingresos, o, complemento de la mina, 1.2, igual, por las repeticiones, que le haya dicho patrón, sin embargo, van a sobrar, 100 mil pesos, en relación al CFDI, en la actividad de estentas, con los depósitos, que tendría que hacer, entonces, la persona física, presentarse de persona, de manera, voluntaria, e informar, que obtuvo, donaciones, sea cual sea el punto, para poder sustentar, o para poder soportar, esta operación, y lo mismo sucede, para los ascendientes, y los descendientes. ¿Hace aquí alguna duda, algún comentario, estimados, A ver, creo que vi aquí unas preguntas, David Romero, origen del ingreso de la cuenta, exactamente, no es tanto para el que reciben, sino para el que, está, demostrando esta salida, de los justos. Creo que vamos bien por acá, continuamos. Sigue diciendo, el artículo 91, de la ley del impuesto sobre el árbol, los ingresos, determinados, en los términos, de este capítulo, netos de los declarados, se considerarán, cometidos, por la actividad, preponderante, del contribuyente, en el supuesto, aquí, el esposo, tiene discrepancia fiscal, tiene más erogaciones, que los ingresos declarados, o los que le hubiera correspondido declarar, entonces dice, estos ingresos, determinados, se van a considerar, como omitidos, para efectos de la actividad, empresarial, o para efectos del RIF, o para efectos de, los salarios, que no sea el caso, o, en su caso, otros ingresos, en los términos, del capítulo, noveno, de este título, tratándose, de préstamos, y donativos, que no se declaren, o se informen, a las autoridades, fiscales, conforme a lo previsto, en los partos, segundo y tercero, del artículo 90, de la ley del impuesto, sobre la renta, esto pensando, que es la, obligación, que tiene, en caso de superar, los montos, establece el artículo 90, sin embargo, siempre hay esa pregunta, o siempre hay ese cuestionamiento, oye, si no reazo los montos, ¿para qué presento, la declaración anual? Bueno, lo que, hacemos, es curar, al contribuyente, en materia, de esta, de discrepancia fiscal, en donde la autoridad, detecte que hay más depósitos, y que se puedan considerar, sea cual sea el monto, infórmalo, en esta, declaración anual, en el caso, de que se trate, un contribuyente, que no se encuentre, inscrito, en el título, para la contribuyentes, pensemos, un menor de edad, un hijo, una madre casa, las autoridades, fiscales, procederán, además, a inscribirlo, en el capítulo, segundo, sección primera, de este, título, ni siquiera, para decir, oye, es que quiero ser, no, 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 no estás inscrito, caes en discrepancia fiscal, esa diferencia, de, erogaciones, sobre los ingresos, cuando las segundas, son mayores, que las ingresas, las primeras, obligan, a que pagues el impuesto, y que te inscribas, en el RFC, como una actividad, empresarial, así, esto me llama, mucho la, atención, porque, cuantos, no van a estar, así, y sin deberla, ni temerla, estarán, en este procedimiento, de, inscribirlos, en el régimen, de las personas físicas, con actividad, empresarial, y esta, es una joya, una joya, porque, es lo que comentábamos, al inicio, de la diapositiva, dice, para conocer, el monto, de las erogaciones, a que se refiere, el presente artículo, las autoridades, fiscales, podrán utilizar, cualquier información, que obre, en su poder, como se va, eh, obtener, esta información, bueno, ya lo vimos, a través de los FDIs, información, de la agencia de viajes, con notarios, los bancos, y demás, fuentes, en donde, la información, particular, o patrimonial, o persona física, en sí, para que la autoridad, pueda obtener, la información, y esto, porque, bueno, porque se supone, que se da, el envío mensual, el envío mensual, en el caso, de los bancos, más de 15 minutos, en efectivo, se tiene que reportar, ¿se tiene alguna duda, estimados amigos? Entonces, dicen, las autoridades fiscales, podrán utilizar, cualquier información, que obre en su poder, ya sea, porque conste, en sus expedientes, documentos, o bases de datos, o porque haya sido, proporcionada, por un tercero, u otra, autoridad, entonces, no se le escapa, a la autoridad, ningún movimiento, oye Mario, pero es que, mis depósitos, son de 100 mil pesos, es que, mis, operaciones, compre un, automóvil, austero, 150 mil pesos, y, lo obtuve, de una tanda, de la verdad, ni modo de meterlo, al banco, porque luego, para sacarme, no te preocupes, la autoridad, lo puede hacer, sin ningún problema, esta, determinación, y ahora, como viene el procedimiento, para la notificación, de la discapacidad fiscal, dice la autoridad, para los efectos, de este artículo, las autoridades, fiscales, procederán como sigue, primero, notificarán, al contribuyente, el monto, de las erogaciones, detectadas, la información, que se utilizó, para conocerlas, el medio, por el cual se obtuvo, y la discrepancia, resultante, porque es algo así, como que, obtuve, información, y, te voy a decir, como la obtuve, quien fue, el que relató, esa información, y con eso, pues yo ya puedo, en decir, como la autoridad, estás en discrepancia fiscal, entonces, viene la notificación, segundo, una vez, que se te ha notificado, el oficio, que se refiere, la opción anterior, el contribuyente, contará, con un plazo, de 20 días, para informar, por escrito, a las autoridades, fiscales, contados, a partir del día siguiente, a la fecha, de la notificación, o fuente, de, perdón, el origen, o fuente, de procedencia, de los recursos, con que efectúo, las erogaciones, detectadas, y ofrecerá, en su caso, las pruebas, que estime idóneas, para acreditar, que los recursos, no constituyen, ingresos grabados, en los términos, del presente título, en el caso, de una donación, de una herencia, que sabemos, que es exento, pero yo necesito, demostrar, con pruebas documentales, el don del octubre, las autoridades, fiscales, podrán, por una sola vez, requerir información, o documentación adicional, al contribuyente, la que deberá, proporcionar, en el término previsto, en el artículo 53, del Código Fiscal, de la Federación, tercero, acreditar la discrepancia, en caso, de que yo no logre, desvirtuar, o aportar, las pruebas suficientes, para que el SAT, se dé por satisfecho, la discrepancia, se presumirá, como un ingreso grabado, y se formulará, la liquidación respectiva, considerándose, como ingresos sometidos, en monto, de las erogaciones, no aclaradas, y aplicándose, la tarifa prevista, en el artículo 152, al resultado, así, obtenido, ya, si no logras demostrar, entonces, viene, este, procedimiento, en donde la autoridad, pues, simplemente, diferencia, ingreso, la fría de la tarifa, y págame, el impuesto, sobre la renta. Bien, estimados amigos, este es un tema, relativamente corto, no sé si hubiera algún comentario, alguna duda que tengan al respecto, que pudiéramos, platicar, alguien ha tenido alguna experiencia, en discrepancia fiscal, que pudiera, compartir, creo que todo está por ahí, ahí está claro, bien estimados, si no hubiera algo más que agregar, aquí les dejo los datos de contacto, de un servidor, para cualquier duda que tengan, ahí tenemos, la parte de consultoría contable, para la necesidad fiscal, y el carácter para la capacitación, en el tema de la discrepancia fiscal, dice David Romero, lo mejor es comprar, sin factura y en efectivo, pues sí, hay quienes por ahí recomiendan, que, pues aquello que obtienes, sin necesidad de mostrar los recursos, pues te lo das a la comida, en donde no quede, alguna evidencia, en efectivo y sin CFD, así es, porque luego ocurre que, oye me compré una televisión de 60 mil pesos, ah sí, y luego, pues lo compré del círculo de la, de la, ¿cómo se llama?, de la flor de la abundancia, y dice factura, sí, a ver, resta menos que tiene toda la oficina, ahí ya tengo un pequeño problema, dice Eusebia, hay veces que no declaran todo, y compran mucho por factura, bueno, ahí ya está, aparte que se ponen felices, porque es una pérdida fiscal, que no pueden contrarrestar, también tienen un problema más grave, al referirse a una discrepancia fiscal, Arely, pero si quiere invertir después, tendrá que pasar por el banco, claro, se supone que pagar el impuesto, sobre la renta estimada, a Arely. Ok, bien, estimados amigos, pues si no, hay algo más que agregar, les agradezco por el favor de su tiempo, por el favor de su atención, y nos saludamos en una próxima emisión de La Hora del Taxista, en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas, junto a NETAC, en esta ocasión platicamos el tema de la discrepancia fiscal. Les envío un saludo desde la ciudad de Tapachula, Chiabas. Hasta pronto. Gracias.